A la chica del sombrero que estaba ahí fuera. ¿De qué la conoces? Porque vino el otro día y dijo que la había tratado alguien, se llamaba Selena, y que se había despertado de un coma. Que me encontró a mí, aquí fuera. ¿Y tú de qué la conoces? No sé, ¿le has hecho algo malo a ella? Si le has hecho algo malo... No, 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 no. Pues soy MS, imagínate. Vámonos. MS, ¿qué significa? ¿Estoy muy sobrado o qué? Eh... Disculpe. ¿Sabes que el juicio se puede ir a la mierda por lo que acabas de hacer? Disculpe, yo que tengo que ver con el juicio. Hombre, pues que eres mi pareja, no lo sé. ¿Quién eres tú? Un jefe, otra vez. Hostia, perdón. De verdad, cuárdate de mi cara, coño. Perdón, jefe, adiós. ¿Pero qué te ha pasado? Nada, 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 no ha pasado absolutamente nada. Te ha apoyado, roto los cristales... No, 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 es una imaginación tuya, jefe. Sí. París. José Luis, dame tu número. Cualquier cosa me avisas. Dame tu número que si pasa algo tengo que llamarte. Escúchame, si pasa algo, de verdad, llámame, de verdad, no lo dudes. Vale, probablemente pase, así que sabrás noticias mías. Vale, me llamas, vale. Escucha, voy a hacer una llamada al puto enano de mierda. Dime. Y me cuelga el retrasado. Bueno, pues nada. Tú, escúchame, vamos a mi curro, dejo el coche y nos vamos. Hasta luego, 10-4. Buen servicio, hombre. ¿Y yo? ¿Qué? ¿No te cambias las taquillas de ahí dentro o qué? Sí, soy gilipollas. Vale. Vamos a ser legales, vamos a ser legales. Salir de servicio. Pum. Cambia tu ropa, putero 2. Pues venga, soy flash. Otra vez. Madre mía, con esta ropa conquisté a Valentina, ¿eh? Coño, qué guapo estás, ¿no? Qué guapo eres, coño. Hostia, mi jefe. Eres mi jefe, ¿no? Sí, soy tu jefe. Sí, yo porque va atrás, mongolo. Porque me gusta ir detrás. Vale, vale. ¿Qué te iba a preguntar yo? ¿Qué? ¿Qué pretendes hacer con lo que nos ha pasado? Vengarme, vengarme. Madre mía, tío. Lo que sí que es verdad que cuando he visto que Andrés me empezaba a atacar, a ti te he visto un poco amariconado. John, padre, ¿cómo que amariconado? Llevaba un puñal y yo llevaba unos dedos. ¿Qué? ¿Qué? Coño. Antes que he intentado hacer mate a león y me he llevado una puñala también. Coño, cabrón. Pero, tío, me he empezado a meter de hostias y tú, José Luis, José Luis. O sea, José Luis no. André, André. Claro, pa' que no te apuñales, cojones. ¿Cómo que no me apuñales? ¿Sabes qué lo iba a hacer igualmente? Está loco, es bipolar. Métele una hostia. Que le he pegado y me he llevado, que no has visto la hostia que le he zurrado, cabrón, y me he llevado yo un corte. Bueno, vale. Me ha dejado allí tirado el hijo de puta, a ti te ha llevado un que sea. Necesito meterme en alguna puta banda o algo y reventarle la puta cabeza. Si no hace falta ni meterte en ningún lado tú, de problema. Tú tienes que contratar gente o algo. Vale, voy a hablar con el medio enano y voy a contratar a los albaneses o suyo. A los albanocos o bares y que se lo lleven. Claro, claro, es que es lo que yo te digo. Y yo, chiquitito, me hace un favorcillo de eso y lo llevas que le peguen la puñalada, le pisen la cabeza, le quiten las uñas. Mira, me está llamando. Agapito. Escúchame, estoy escondido de la policía ahora mismo, hermano. Estoy en un problema que te caes. ¿Podrías venir a recogerme, hermano? Vale, pasa ubicación. Voy, voy. Joder, este tío tampoco está mucho mejor que nosotros. Se está huyendo de la policía. Vale. Vale, vale, pues. Y nos pasa ubicación ahora y vamos para allá, ¿vale? Y se lo comentamos ahí. Y yo todo feliz. Me levanto y yo. Y vamos a hablar de las tentaciones, un pares. Va a ver si nos apuntamos. Vamos a tomar una copa con las niñas. Tú no vienes a mí, no sé qué, no sé cuándo. Y vas a apuñalar a la cosa, un pares. Ya, bueno, yo tampoco quería esto, tío. Pero yo qué sé. O sea, si tú y yo estábamos súper felices cambiándonos de ropa con las follacabras. Hija de puta, tío. O sea, yo creo que nos ha mantenido ahí a posta. Hostia, tú. Ya entiendo todo. Ya lo entiendo todo. Pero escúchame, que la folla cabra quiere tener encima contigo, ¿sabes? Que escúchame, que ya lo entiendo todo. Cuando hemos llegado a la tienda de ropa, la hemos saludado, nos ha identificado, sabía que éramos nosotros y ha llamado a Andrés. Por eso Andrés se ha presentado en la tienda de ropa. Me cago en la puta, tío. Digamos que ella es cómplice. ¿Y si buscamos a la niña esa y le pegamos una paliza? No, 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 no. Ella no tiene la culpa. No, no, la tengo yo. No, bueno, coño. Pero realmente es culpa de Andrés. Ah, bueno, pero a Andrés no se le pega una paliza. A Andrés que lo coja el titillo, lo albanece y se leen de tiro con él. Y que la Valentina, lo próximo que se ponga, es un vestido negro, ¿me entiendes? Que me pases la puta ubicación. Yo que no tengo la ubicación. Ah, vale, ¿me la has pasado? Ah, es verdad. Y yo, páreme. Esto parece Netflix, loco. Vamos, vamos, vamos. Ya la tienes. Vale, yo. Yo veo el enano que al final acaba pegándote a ti y a mí también por la cara. Ya verás. Que no, que no. Que el enano no me falla. Yo qué sé. Yo tenía pensado ir un roncola, unos cigarrillos. Hostia, ahora que lo pienso, mi mujer, bueno, mi novia, perdón, es peligrosa, es narcotraficante. A lo mejor conoce gente chunga. Pues pregúntale, ¿no? Pero lo que pasa es que si ella se mete en lío no va a ir a la isla de las tentaciones. Ya, porque, bueno, ya, bueno. Yo no la meto, empare, no la metas. Estamos llegando. Por aquí no, me he equivocado. Cuidado que no te vean, por favor. Que no, que no nos van a ver. Pasamos de largo, ¿vale? No, no, cabrón. O sea, no pasamos de largo, sino que en caso de que nos pillen disimulamos, quiero decir. ¿Qué? Ven. Estamos ya aquí a nada, estamos aquí ya. Vale, vale. Vale, escúchame, hay muchas sirenas de las policías y no sé qué hostias. Tú pasa de largo como si paseases por aquí, ¿vale? Métete. Que llevo, un momentillo, voy a mirar si tengo cosas ilegales. Cojones, me han visto cojones, venga, coño. Vale, vale. Venimos a hacer puenting o algo, ¿eh? Vale, puenting. Bueno, no, porque no llevamos, bueno, da igual. Estamos aquí ya, ¿dónde estás? Salvi, me he cao en tus vuelas. Acá he pasado por el lado mío, da marcha atrás. Da marcha atrás, da marcha atrás, da marcha atrás. Hemos pasado por delante de él. Es que estás pequeñito, que no te vemos. Míralo, míralo. Cállame de aquí, rápido. ¿Pero qué coño haces aquí? Pues que, tío, el puto padre Carrans empezó a ir a liarla con la persecución y al final nos pararon. Y yo lo que hice fue tirarme al agua por un bordillo. Escúchame, Agapito, tenemos que hablar, ¿eh? Dime, ¿qué te pasó? El Andrés nos ha metido un par de navajazos, acabamos de salir del hospital. ¿Quién es Andrés? El Andrés, pues el que me robó la... Me dice que te gana a ti en pelea, onpare. Ese. Me lo ha dicho a los dos. ¿Quieres que le peguen cuántos tiros a ese pezoso de mierda? Sí, por favor. Dice que ni tú ni los tuyos le ganan a onpare. Me lo ha dicho a mí y a José Luis. Me ha empezado a decir que tú vas con el puto enano ese que no sé qué, no sé cuánto, y nos ha metido un navajazo y llevamos en el hospital una hora. Dame su número. Vete a una tienda de ropa, tío, a la de encima del gym, por favor. Mira, el Andrés ese, ¿quién coño es? Pásame su número, venga. El que se folló a mi novia, coño. ¿Es un normal ese? Sí, el mecánico de Strokemasters. Me voy a pegar cuatro Stroke-Tiros. ¿Cómo? A mí me ha dicho que lo que ustedes lleváis son de juguete. Ese, ya verás que. Pregúntale a José Luis lo de juguete que son. Sí, la verdad que tengo un moratón. Tranquilo, hermano. Pásame su número, corre. Pero no, 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 no. ¿Vas a hacerlo ahora? No, si yo lo hago, coño. Aquí, aquí, aquí. ¡Abrón! A ver, cuidado. Cuidado, tengo flimosis. ¿Y eso qué? ¿Lo del pene? No, miedo a estar solo. Ah, pues tengo flimosis, tío. Escúchame, dame su número que voy a decirle a unos colegas míos de esos moteros que me lo cojan y que lo lleven pa'l monte y le doy una paliza y le he meo la cara y después que se vaya caminando. ¿Y yo puedo mearle también? Si queréis, os aviso cuando lo tengamos ahí y vamos y nos rímos de él. Vale, vale, perfecto. Pero si después no se acuerde de nosotros, sí puede ser. No, claro, es que vamos. Le voy a pegar cuatro tiros y lo voy a dejar tirado ahí en pelota sin nada. Ah, vale, vale. De puta madre. ¿Y esto pa'l Instagram se puede grabar de influencer? No, coño, que te banean la cuenta. Que te banean la cuenta, no. Que te coge la policía, gilipollas. Ah, vale, vale, cojones. Yo pregunto, por eso he preguntado. Otro fuera grabado, Quillo. Para que vea. Esa más número. Voy, estoy en ello. ¿Cómo se llamaba el imbécil? Ah, Andrés. Agapito, tú vas a la isla de las tentaciones de tentador o no? Sí, eh. O a mi novia no le tires, eh. A tu novia, hermano. A pares quien se un pares. Vigílala, pégale a los chavalés. Luis, tú eres tonto. ¿Sabes que vas a un contacto y compartes el contacto? Ah, ¿en serio? Ah, no. Ah, vale. ¿Cómo te comparto el contacto? Ah, ahí está. Vea, como me va a llamarlo a Andrés te vas a cagar. Yo, a mí me ha dicho que... Sí sé qué es él. Dile, dile todo lo que ha dicho José Luis. Dile la verdad, cojones. No, eso, que he cambiado desde que voy contigo, desde que conozco, o sea, desde que voy con el medio hombre, desde, pues bueno, eso. Me llamó medio hombre. Medio hombre, media mierda, todo lo que lleva medio, pues lo utilizó. Voy a llamarle ya. Te planteé hijo medio, lo de medio hombre no, dijo solo medio. No te metió ni el hombre, el hijo de puta. ¿Me querés callar, hijo de Fari? Un momento. Vale, perdón. ¿Eres Andrés? Me cago en tu puta madre, Andrés. Te voy a colgar de los huevos de un monte, hijo de puta, y vas a ver lo que es un medio hombre, cabrón. Me cago en tus muertos. Tío José Luis, conduce tú, ¿vale? Vale. Nos tendremos que ir a cubrir la cara, ¿no? Digo yo. Bueno, en verdad, qué cojones. Él lo ha hecho con la cara destapada, nosotros también. Vamos a ver, yo le voy a llamar unos joledos míos moteros y a ver si cógeme a este tío. Se llama Andrés y trabaja en el... What the fuck? No se llame eso. Se llama Stroke Masters. Magic Inman. Stroke Masters. Otra cosa te digo, José Luis, si lo van a coger y nosotros nada más que vamos ahí, ¿cómo le pegan cuatro tiros ese para qué no va a hacer falta mascarilla? Vamos a ir ahí y vamos a pegar una paliza... Gitana. Entre todos, de piñas y patadas. Vale, me parece bien. Y cuando estén en el suelo, lo apuñaláis. Vale. José Luis, cuando tú vayas a pegar un par de apuñaladas, mal lejos, que tú eres de esos que le he pegado de todo, ¿sabes? Voy a coger mi coche y playboy ahora mismo. Ahora veréis. ¿Cómo que coche y playboy? Y yo qué guapo. Hostia. Y yo se le ve los pies por debajo. Hostia, tú se va a liar, ¿eh? La verdad es que sí, os pare. Bueno, lo que pasa, si te metes conmigo, pues pasan estas cosas. Llamo a un medio enano y pasan estas cosas. ¿Has visto qué listo? He dicho que no lo ha dicho ni hombre, ¿sabes? Ha dicho nada más que medio. Ya, te he visto ahí tu capacidad de improvisación ha sido bastante guay. Vamos a tener nosotros que ir a pegarle la paliza y nos vamos, ¿sabes? Y ni se va a acordar de nosotros. ¿Y también sabes lo mejor de todo? Que he hecho las pajes con tu novia. No, si mi novia te quiere a ti mucho. No, 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 no. Era amiga del Andrés y de la Valentina, ahora ya no. Me han conocido, ¿no, amigo? Como Arbeloa y Piqué los conocen, conocidos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Vais al depósito otra vez? ¿Qué dices? Ahora me voy a transformar para ustedes en Optimus Prime. ¿Otra vez para el depósito? Sí, rápido. Venga, ya que va a coger a los albaneses y todos vamos a hacer el favorcillo. Qué mínimo. Los albaneses no están. Yo voy a llamar a los moteros. Vas a flipar. Bueno, es medio albanés el agapito, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Y ese aoleo? ¿Yo, arameo, sabes hablarme? Escúchame, que está todo planeado. Cuando acabemos de matar al Andrés o de meterle cuatro tiros, luego nos vamos a su mecánico a arreglar tu coche. No, pero ¿quién lo paga? Yo, ¿no? No, no, lo pago yo. Hijo puto al Andrés, no me esperaba eso, ¿eh, José Luis? Hombre, yo tampoco esperaba que se follase a mi novia. ¡Mírala! ¡Hostia, está aquí a Valentina! Dale otra, dale otra. ¡Valentina! No, cállate, cállate. Pasa por ahí que voy a poner una voz en plan dominicana y le voy a decir zorra. ¿Qué es Valentina, tú? Igual, voy a hablarle en dominicano, ¿sabes que soy yo? ¿Qué es lo que es, mami? ¿Cómo así zorra, loco? No me lo dices de lo que juegue, loca. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo así, mami? ¿Qué es lo que tú dices, mami? No te sabe ni si estás riendo. Soy marutano, loco. No, no, ni un peo. ¡Zorra! No, 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 no. ¿No la queríamos secuestrar o sí? ¿Y si la quitamos también del mapa de ese? No, 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 no. No, lo que harías es embadurnar lanzar esa aguacate y chuparla. No, pero... Eh... Así como si fuera un frinker de esos mercadores y embadurnamos el aguacate y la chupamos entre los tres. Como si fueran pipas de zaga, ¿no? Claro. Y yo riquísimo, venga. Tiago, tú eres como raicones, nunca te ríes, tío. Yo no me río, yo soy de esos. Yo, en plan... Las risas están en el corazón. Ah, vale. Escúchame, ¿qué hacemos, tío? Nada, si quieres vamos al mecánico y le damos un repasillo al coche que no vea cómo lo llevan, máquina. No, pero escúchame, lo de Andrés, ¿qué? ¿Quieres un cuchillo ahí? ¿Quieres un cuchillo? No. Pues déjame hacer una puta llamada. ¿Queréis que lo hagamos hoy o no? Si voy a ir a su puto trabajo y tú, pues está detrás que nos prepara. En torno. Y yo, la puñalos y nos vamos. Vale. Tranquilo, ya verás. O sea, que todas las parafernalias de ir a la montaña y al Mano Kosovar ¿era todo mentira? Es todo para aparentar, ¿no? Yo quiero moteros, en verdad. A ver, yo muevo la puta droga en esta puta ciudad, hermano, con mi hermano y puedo llamar ahora mismo a un grupo de gente súper preparada que se lo lleve. Lo puedo hacer. Vamos al monte y le pegamos una puta paliza a ese cabrón. Le metemos una hamburguesa con queso cheddar por el culo y que se joda. Esa cheddar es muy buena, ¿eh? Sí. Es que es muy fundido y es como muy elástico. Voy a meterle miedo en el cuerpo. Tranquilo, voy a llamar a otro. Oye, Andrés, que antes empezamos con mal pie. Me cago en tu puta madre, Andrés. ¡Estás muerto, hijo de puta! Y yo, y yo, y yo, la que hace baliago los boteros, pares. Que esa gente se hace en cabeza en las motos y esas cosas. ¿Quién quiere hacer el corte de pan al aire, tío? Que está llamando la atención. Es racista, José Luis. ¿No te lo ha dicho? Yo lo mismo lo he dicho a José Luis. Que sea la última vez. Que sea la última vez. Estamos haciendo las cosas mal, Andrés. Que sea la última vez. Estamos haciendo las cosas mal, tío. Somos adultos. ¡Me cago en tu puta madre, Andrés! ¡Me cago en tu puta madre! Agapito, seme sincero, por favor. No tienes ningún amigo motero, ¿no? Joder, creo que estamos jodidos, eh, Tiago. Oye, Elian, soy yo. ¿Está tu gente por ahí? Sí, que necesita. Necesito que me cojáis a un subnormal que ahora os voy a dar quién es y dónde trabaja. Me lo llevéis a las ratas en los canales. Dale, dale. Justo estábamos buscando a uno para secuestrarlo que ya estábamos en un coche y todo. Os doy 50 centímetros por el trabajo, ¿vale? Dale, vale. Pues venga, ahora te llamo y nos vemos en una ubicación. Venga, pero mándame una foto o el nombre y dónde trabaja y eso. Te voy a mandar el número de teléfono, ¿vale? Vale. Y yo, un momentillo. Dime. Que yo te pensé... Bro, mira, yo tengo mis defectos. Encima, me empalmo hasta yendo a comprar al Mercadona y a lo mejor veo una etiqueta buena e intento tocarle el pecho. Pero no miento, nunca miento. Hostia. Tiago, ¿tú no te notas como que eres súper malote ahora? Yo, mientras pueda, ir a la Isla de las Tentaciones, un padre, lo que queráis. ¿Ese? Escúchame, escúchame. Hace el favor de venir aquí y sácame de aquí. Pero ¿cómo voy a ir? Si no lo haces por mí, hazlo por Zaytta. Dile al Marqués que va en pañales, que me coma todo lo que viene siendo el puente, que es del agujero del culo a los huevos. Que no voy a estar escuchando esa voz. Bueno, pues ven a por mí porque yo no aguanto en un minuto más el cerrado. Lo siento, padre. Si lo cogieron por hacer golferías, se lo he dicho. Pórtele, se lo he dicho. Pero si estaba contigo. Pórtele, mamonazo. Yo como me rotaba, cabrón. A mí no me metes en tu mierda, ¿eh? Te digo una cosa, rapito. Si vienes a por mí, te doy una pistola. Voy, 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 voy. Bien, bien. Vamos. Hostia, Lola. Vamos a con esa niña. ¡Lola! Hostia, Lola. Esta Lolilla con la motillo. Hostia, Lola. Y yo iba a follar, ¿eh? Voy a ir con José Luis, mi abogado. Voy a ir con José Luis, mi abogado y se te va a caer el pelo, cabrón. Ya voy con José Luis, mi abogado. José Luis, pues tú traje, eres abogado. Voy a hacerte una licencia falsa. Rápido. Vamos, José Luis, joder. No hay que... Que no, que no, que no, que no. No. José Luis, pues llámame a mí. Llámame a mí. Primero de todo, cojones, cállate y cálmate un segundo, por favor. Primero de todo... ¿Quién es este? Tú, fuera de aquí. Primero de todo... Podemos tener sexo apasionado en la montaña. Pero, tío... Pero, Alice, Alice, escúchame, por favor. Quiero... Quiero que seas mi mujer. Quiero que lleguemos al final. Nos comamos unas croquetas de jamón de estas que le ponen jamón y me dicen cuñitas y las guisas de... Pues quiero comerme una croquetas. Mientras vemos el Barça jugar y después te digo... Cariño, dame lo que te tienes que dar. Y yo, y tú sí, voy. Y yo, venga, dame. Y toma más, y toma más, y toma más. ¿Tiene torritos? No, pide cosas de litro y medio. Me gusta. Ay, ¿con mayonesa? Sí, sí. Tengo todas las mayonesas del mundo. Estoy en relleno de mayonesa. Soy como un aguacate relleno en fin de año, Karen. Me estoy poniendo cachón, don Pare. ¡Te quiero sacar de mi polla! José Luis, a comisaría. Por eso voy para allá, hostia. ¡Oh! Madre mía, madre mía, madre mía. Cariño, ¿qué haces? Hola, bombón delicó. Hola. ¿Quién comisaría en una misión para rescatar a un cura? Estamos rescatando a un cura y vamos a ganar un dinerillo. Ahora pillamos, vale. Pero, vale, bueno, ok. Ok, perfecto, pues… ¿Esta es tu novio? Sí. Sí, es mi novia, Agapito. ¿Cómo te llamas, mi niña? París. Pues yo soy Tutorrifel, cariño. Agapito, me cago en tu pu… Vamos a salvar un cura. Es que está preso, nos van a pagar si salvamos cura. Te he dicho que iba a ganar dinero. Y voy a hacer abogadillo con José Luis. ¿Cuánto? Pero escúchame, no, a ver, que haga José Luis de abogado, ¿vale? Tú haz de testigo. Hazme caso. Pero si no sabemos hacer ni de abogado ni de testigo, es una mierda. Pero tú al menos localizas bien, coño. ¿Pabla Gonu? ¿Eres tú? ¿Qué es? Ay, perdón, vámonos. ¿Usted se cree que yo no sé quién eres? Eh, pero soy abogado. Sí, los que tengo aquí… Eres tonto, trozo de mierda, ya estoy trabajando. Manténgase aquí a las penumas. José Luis, mi asistente personal, sí. Hola, buenas tardes. Soy el asistente personal de Agapito. Y este es el siguiente, segundo asistente. Eh, efectivamente. Sí, que estábamos sacando gente del INEM por los cursos estos y cogimos esto. Eh, sí, yo me apunté el otro día. Pero le informo que no vas a poder acudir a la sala de interrogatorios. Necesito ir a la sala de interrogatorios y liberar a ese hombre de ahí. Negativo, caballero. Una puta pistola, hermano, o te mato a la misma? Según… No, calla, coño. Es un funcionario público. Según el artículo 46, tiene derecho a una visita. Negativo. Mientras esté en un interrogatorio, no tiene derecho a visita. Una vez que esté en celda, puede. Perdón, perdón. Mientras el afectado esté en la sala de interrogatorio, es el artículo 46.2, perdón. Es actualizado. Sí, sí, sí. Vino con el nuevo software. Según el artículo 154 de Optimus Prye. Usted tiene que dejarme entrar a hablar con ese… ¡Tengo un paquete de papas de los huevos! ¡Voy a detonarlo, cabrón! ¡O me bajas o lo de toro! ¿Cómo? ¡Lo voy a detonar, cabrón! Yo venía a mirar a Má. ¿Te has dicho que sí? He dicho que iba a hablar con su superior y venía. Le voy a preguntar al japonés de los cojones si le gusta mi novia. Está súper celoso del japonés ese. ¡Au, au, au! Una preguntilla. No, era a Japo. ¿Tú eres amigo o te gusta mi novia? Es que estoy celosillo y prefiero preguntar antes de apuñalados. Vamos a ir a la isla y estás así. Vale, pues ya está. Ya me ha aclarado todo lo vez. ¡Cura! ¡Hostia, el cura! ¡Cura, cura, te sacaremos de aquí! Déjame de aquí, pero ya… Es el abogado. Me están llevando los derechos. Padre, es el acusador de hacer cosas con los hijos. Tiago, tienes que ser tú el abogado. ¿Yo? Sí, tienes que ser tú el abogado del cura. No me jodas. Buenas tardes. Que se me libere. Aquí está el abogado. Con chuma de cuero y con collate de perlas. Anda, hombre, por favor. Era su día libre. ¿Qué está hablando? El pelirrojo. ¿Quién se supone que es el abogado? Eh, yo digo. ¿Identificación? Ah, no, no. Ya ha llegado, creo, el abogado. Ya ha llegado. Yo soy subabogado. Es que no hace un abogado entero. Entonces necesito a dos. ¿Quién es el abogado que no tengo todo el día? Soy yo, soy yo, soy yo. Pero tú que vas a ser el abogado. Tú te vas a ir para adentro. Llevaros a este, que tú vamos a hablar contigo. ¿Y si hacemos agapítulos de un abogado y medio? ¿Dónde va este? ¿Por qué dice? Pero si le tenemos identificado, ¿para qué se va? ¡Se va con nuestro coche! ¡Hostia! Que se lleva mi coche, el hijoputa. Se ha llevado tu coche. Que tenía de todo ahí dentro. Que diga, tenía frutilla, tenía manzana… ¿Por qué? Si no te gusta la fruta. Usted abogado no es, ¿no? Ahora sí me va a tocar, ¿no? Sí, sí. Eres tú el abogado. Perfecto, enséñenme la identificación. Acuérdese de que si se está haciendo pasar por lo que no es, eso es un delito y también se va a ir dentro, pero por otra puerta. No a entrar por la de adelante, sino por la de atrás. ¿Me enseñas la identificación, por favor? José Luis, creo que al final te sacaste tú el curso antes que yo. No se preocupe, déjame su identificación que yo lo puedo ver en la base de datos. No, no, que al final no soy abogado. Que me creía que abogado era otra cosa. Ahora el reyente no es abogado, es otra cosa. Que me creía que era otra cosa, cojones. Me habían dicho que abogado era de infueltas. Y yo, era un hijo de puta. Menos más que estoy más rápido que Rayo Maguín. Escúchame. Hostia, el cura. ¿Ya está libre? A ver si nos paga. ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Hostia! Agapito. 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 ¡Hostia! ¡Ja, ja, 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 ja! Mi coche. Venga, abajo. Mi coche, hermano, lo que le han hecho a mi coche, hermano. Oye, ¿me puedo llevar yo mi coche de aquí? Y lo puedo apagar. Ah, vale, lo vas a abarcar tú. Nada, te doy permiso, ¿sí? Móntate. A que huele a One Million. Otra puta madre al cuadrado. No sé si sabes de matemáticas. ¿Qué? Yo que llevo de todo ahí dentro, gilipollas. ¿En serio? Yo que os dejéis de robar los coches hasta la abolición, pare. Pst, Tiago. ¿Quieres que sea tu representante? ¿Para qué? Si solo voy a recuperar mi coche, si yo no he hecho nada. Encima que me roban, tengo yo la culpa. Por si acaso. Ah, vale, vale. Muchas gracias, eh. Muy amable usted. Devolviéndome mis pertenencias, caballero. Pero este tipo no es el taxista. ¡Calla, cojones! Sí, hijo, te lo es el taxista. ¿Qué coño es este tío? Este es el Maki. Este es el Llévate Bien, que el compra de todos los coches. Me la pela. ¡Hostia, Lola! ¡Hace media hora, tú! Hola, guapo. Voy a salir del servicio, que estoy un poquito saturada. ¿Tú qué tal? Hola, mi amor. Han pasado muchas cosas. Llevo dos navajazos en la barriga. Bueno, ¿qué coño la llamo? Sí, mejor, ¿no? Hola. No, hola, no. ¿Qué ha pasado? O sea, estaba leyendo por encima los mensajes. Sí, sí. ¿Te explico? Sí, por favor. Yo iba con Tiago y ha dicho, oye, nos vamos a cambiar, on pare, que vuelo a mierda, tal, no sé qué. Y nos hemos ido a una tienda de ropa. Y en la tienda de ropa, ¿sabes quién había? ¿Quién? La hermana de Andrés. La hermana de Andrés es la follacabra, o sea, la que yo le dije ayer tal y que vino y se encaró contigo, la otra chica. Había una rubia, que esa me dijiste que era tu ex. ¿Correcto? ¿La otra que había? Exacto, la otra que había. Calmaros, calmaros. Esa, ¿no? Esa. Estaba allí en la tienda de ropa, ella sola. Y hemos entrado, Tiago y yo, y nada, hemos entrado y hemos dicho, hola, ¿qué tal? Muy cordial todo. ¿Y qué pasa? Que de repente la hemos visto hablar por teléfono. ¿Y quién se ha presentado en la tienda de ropa? Andrés. Nos ha empezado a cuchillar, nos han metido dos navajazos a mí, dos al Tiago. ¿Cómo? Sí, y acabamos de salir del hospital hace poco. Vale, vale, vale. Entonces estoy organizando, estoy organizando algo porque me lo quiero reventar. ¿Estás organizando tú algo? Porque si no, lo organizo yo con una única llamada. ¿En serio? Es la indicada. Es la indicada. Bueno, pues ha venido y dice, eh, que sea la última vez que tú y tu novia y el medio hombre y el Tiago nos llamáis follacabras. Y nos ha empezado a cuchillar. Y nos hemos quedado inconscientes. Es un follacabras, si es que solamente hay que ver la novia que tiene, que es una puta niña. Es una rata, ¿qué cojones? Me gustas, Dios, cásate conmigo, me encanta, sí. Pues eso. Y así por la cara ha ido y te ha pegado un navajazo. Sí, y ha empezado a gritarme y tal, no sé qué, y también le ha metido un navajazo en el cuello a Tiago, bueno, bueno, casi muere y todo, Tiago, ha sido una locura. Sí, sí, sí. ¿Es tonto el colega? Está loco, está loco. Bueno, déjame que voy a hacer una llamada y como esté, o sea, en media hora está hecho. No hemos querido denunciar a la policía porque como nos queremos vengar, pues sabes... Vale, ¿te quieres vengar o...? Sí. Como estás diciendo que lo estás moviendo... A ver, lo estoy moviendo con el medio hombre, lo que pasa es que el medio hombre también está zumbado, tiene unos amigos que son moteros y van a por él, no sé si estará hecho ya o no sé, creo que no. Llamo al medio hombre, le digo si lo ha hecho y si lo ha hecho no hacemos nada y si no te vuelvo a llamar, ¿vale? Vale, pero es que yo creo que si no lo ha hecho es que voy a ir hasta ayer y le voy a pegar un puto tiro entre esteja y cerrar. No, 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 Lola, Lola, tú no vayas, ¿eh? A mí no me conoce. Bueno, pero te ha visto. Cuando yo me ponga delante de él no va a tener ni puta idea de quién soy. Joder, ¿haces todo esto por mí? ¿Tanto me quieres? Pero si no lo hago por ti, ¿por qué no voy a hacer? Ya, 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 no sé, me sorprende, nunca había alguien, nunca había hecho tantas cosas por mí, gracias. Yo me conformo con que no vuelvas al taller y te líes a hostias con... No, 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 yo no, 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 yo no vuelvo nunca más al taller, yo hace falta, yo hace falta se la chupa a Jordi, ¿eh? Por el amor, nada. Vale, es verdad, perdón, perdón. Llamo a Gapito, ahora te llamo, enseguida. Venga, vale. Hasta ahora. Vale, supongo que está detenido. ¡Hostia, el cura! Esto es una puta película, ¿eh? ¿Qué? Espera un segundo, un momento, que es que te tengo que contar, vas a flipar. Vale, vale. Dime, dime. Luis, me estás intentando meter una porra por el culo. Bueno, pues disfruta, tío. Oh, oh. Escucha, no hagas nada. ¿Eh? No hagas absolutamente nada con el tema que te he dicho. Luis, si me hacen movilizar a los moteros, ahora van a tener que ir a por ti, como nos albanas. Cállate, cojones, que déjate imbeciladas. Hostia, que he encontrado a una persona que lo va a hacer. ¿Quién? No te puedo decir el nombre. ¿Seguro? ¿Mejor que yo? Vale, vale. Cuando esté hecho, te lo digo. Me acaba de llamar y me ha dicho, lo puedo hacer ahora mismo. Cuanto antes mejor. Vale, vale. Como tú quieras, José Luis, ten cuidado. Y tampoco, cojones, tú acabas de salir de la puta cárcel. ¿Estás dentro? ¿Dónde coño estás a todo esto? No, no, acabo de salir, estoy por fuera. Me he intentado atropellar a un policía. Cabrón. Vale, pues como tú acabas de salir, pues tampoco es conveniente que te vuelvan a meter. Así que nada. ¿En mi padre? Sí. Vale, pero padre, mire. Dime. Creo que voy a poder hablar con él en un ratito, ¿vale? Vale. En cuanto sepa algo, te digo, ¿vale? Vale, perfecto. Te quiero, te amo. José Luis, por favor, llévanos a la iglesia. Tú, es tu coche, vamos. Perdona, perdona, ¿qué decías tú? Vamos, 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 vamos. Tú, venga, vamos, vamos. ¿Dónde está tu coche? José Luis, corre en su normal, sal de aquí. ¡Pero espérate, coño, espérate! Es tuyo. Es nuestro, es nuestro, es nuestro, es nuestro, es nuestro. A ver, los papeles del vehículo. Joder, es de él, es de Tiago. No, no, es que ahora no, no, montate tú en el coche también. Móntate en el coche, hermano. Joder, Agapito, me cago en tu puta madre, tío. Es un patrilla detrás. Un buen día. No, pero… Voy a aparcar aquí bien, para hablar con usted. No, pero para, para, ¡no! Y yo, que nos persigue la policía, un pare, tío. Párate aquí. ¿Esto qué es? Y yo, pero ¿esto qué es? Un pare, eso lo de hoy en ese coño. ¡Otra vez, el cura! A ver, a ver, vamos a aclararnos. Mira, me voy a bajar del vehículo, vamos a hablar como personas civilizadas. Este vehículo no es tuyo. Tenemos que ir a un compromiso que me voy a puto casar, man. Lo siento mucho, yo no lo he detenido. Silencio todo el mundo. Os vais a montar el coche a la DJ y no quiero veros aquí en todo el puñetero día. Vale, pero que alguien me quite las… Que alguien me quite las… Si en cinco segundos no estáis fuera de aquí, os vais todos para adentro y os quedáis dentro. Cinco. ¡No, puta, puta! ¡Joder, puta! Es tu dirección contraria, ¿no? Y yo, cura, estás como una puta cabra aquí, yo. Llámame a la iglesia, que la que se va a liar después va a ser, vamos, de Santito Pato. Que yo he venido de influencia, os pare. Llámame a la iglesia, que tengo que hacer. Ya vamos, padre, ya vamos. Padre, ¿me quedo con usted o me voy? ¿Qué hago? Yo no sé ni qué tengo que hacer. Padre, ¿me quedo con usted o me voy? ¿Qué hago? Quédate conmigo. Conduce, conduce tú, que yo ya no puedo con mi vida. Y yo el agachadito este no usa como el trapo. Escúchame. Dime. En teoría iba a ser un día tranquilo hoy, eh. Eh, sí, yo… Yo de la Isla de las Tentaciones todavía no he hablado. Yo tampoco. ¿Estaba a punto al final? Hostia, no, tío. Había pausa y ahora… Espérate. Sí, Lola. Eh, ¿qué haces? ¿Cómo que qué hago? ¿Y yo? ¿Qué has hablado así? Es raro. ¿Una cocilla? Es Tiago, que está de copiloto. Te escucha. ¿Os puedo cantar una cocilla? Sí. Hola, Lola. A José Luis le encanta que le toque las bolas. Y me callo mejor, padre. Sí, sí, Tiago. Cállate. Vale, muy bien. ¿Cómo eres a Choto? Lola, Tiago lo sabe todo. O sea que, tranquila, puedes hablar. Vale. Voy a quedar con alguien y voy a apagar el teléfono, ¿vale? Vale. Te lo digo porque voy a estar probablemente un ratito. Luego te llamo. Depende de cuánto ratito sea ese ratito. Claro, pues imagínate. Seguramente que más de media… Más de media hora. Sí, llámame. Venga, vale. Por favor, ves con cuidado. Sí, tranquilo. Por favor, eh. Cuando lo hayáis hecho, si es que lo hacéis, envíame una foto. Dime exactamente qué quieres. No quiero que lo matéis, pero quiero que lo acojonéis bastante. Vale. Hecho. Creo que lo hacéis parecido yo tampoco, ¿eh? ¿Cómo? Más que nada porque… Oye, si te pillas no puedes ir a la isla de las tentaciones, ¿eh? No me van a pillar. Ah, vale, vale. Hacemos esto y nos lo pasamos bien en la isla, ¿vale? Con chupitos y todo eso. Sí, espero que sí. Porque además me estoy enterando de gente que va a ir a la isla que… Uff. No, ¿cómo? No, no. Uff, por ti. ¿Y qué pasa? ¿Que van a ver tías buenas o qué? Joder, Tiago, por favor. Muy, muy guapa. Dios Padre, qué locura. No, pero no hay ninguna más guapa que Lola. Cállate, imbécil. No, no, es más guapa que Lola. Eso no. No, además, mira, no es por nada, chicos. Pero creo que estáis viendo cómo las gasto. No digo más. Yo no cambio a Lola ni por nada del mundo. Adiós, Lola, te quiero. Adiós, adiós. Móntate aquí, loco. ¿Y yo qué haces? Cuelgo a Lola y aparece Agapito. No tengo ni un segundo de descanso. Vamos a disparar a todo el mundo aquí que venga a la iglesia. Y yo que nos van a dar días de tiro. Que crezco también va por nosotros. ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿qué pasa? La cura. O la cura. ¿Qué pasa, José Luis? No tienes. Eres un travieso. No, no, no lo sé. Tengo cosas pendientes con este hombre. ¿Con quién? Con el Agapito. ¿Con Agapito? ¿Te ha tocado el pito o qué? Me ha tocado las pelotitas. Pégale una buena hostia. Pero mira, gilipollas, si mal que te salvo, te ayudo con el Johnny ese que se folló a tu novia y encima te apuñaló, me dices que te tengo que ayudar. Eres un cabrón. Cállate, cojones, no la nombres. Te lo juro, mira. Vas a, vas a, vas a, vas a. Se acaba de romper ahora mismo. No me mire más. Stop atrás, José Luis. Adiós. Adiós, mi niño. Adiós, mi niño, dice el cura. Dios, qué tranquilidad. Necesitaba 20 segundos de silencio. Ya me agarra esa entrada. Vale, pues listo. Pues le digo que vaya para Groucho ese. ¿Puedes usar con tus cintros eso de mierda? Claro, cabezas margatas. ¿A dónde vas tú, cojín de mueble? ¿Qué estás hablando, antebrazo? ¿Qué estás hablando? ¿Axila de zorro del ártico? ¿Estás hablando, bocadillo de bubalú con garmejilla? ¿Tú dónde eres? ¿De Cádiz, hermano? Dios, qué divertido, me encanta. No puedo más. Que se supone que somos amigos nosotros tres, cojones. ¿Qué ha pasado? Voy a buscar una calzolinera, en pares. Ahí la tienes detrás, venga. Yo creo que si esto fuese una película de Netflix, ¿sabes cómo se llamaría? Dos hombres y medio. Tiene toda la pinta, la verdad. Qué va, qué va. Dos tontos y un cerebro. La próxima vez que te vea, te voy a perseguir con una aspiradora. A ver si cuando me persigan me aspiran los huevos, que eso hace cosquilla. Que os llevéis bien, hijos de puta. Callaos bien, hostia. Pero si es este tío, tío. ¿Yo? Hijo de puta. Hijo de puta, tú, cabrón. Tiago Alcántara. Cuidao, 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 cuidao. Uy, déme al aparte al vídeo, que no puedo pasar con camello, hombre. ¿Sabes qué te digo? Es cuando quiera, sin prisa, eh, enfanao. José Luis, pensaba que yo... Tira, hombre. Parece tíedra. José Luis, adiós. Agapito, agapito. Por aparte, hombre. Agachadito. Se ha pirao. Ah, no. Míralo, se ha unido con las botas otra vez. Agachadito, espera, espera. Es que va aerodinámico, imposible, un padre. Álalo, míralo. Se ha vuelto al garaje. ¿Te acuerdas del tío que te acuchilló ayer en el taller? Pues nos ha acuchillado hoy a nosotros dos. ¿Cómo? Hay que buscar, es de malmón, que hay que darle palito a lo flipo, eh. No te preocupes, está ya... Si yo la voy a buscar, como la busque bien, la encuentro. Y como la encuentre, ¿sabe qué va a pasar? ¿Qué? Y se va a levantar sin familia, joji. La voy a encontrar toda su familia, a su pierna. Se va a levantar sin pierna. Me gusta, me gusta, me gusta. Me escucha lo que me gusta. Le voy a dar de todo. Me gusta lo que oigo. Y encima, ¿sabes qué? Se folla cabras. Oye, encima de lo malo. No es que te folles ahí un camello. No, no, encima cabras que huele mal. Oye, la gente hoy en día no sabe de gustos, eh. Yo, nosotros tenemos un pequeño problemilla, ¿no? ¿Qué? Te tienen que llamar, ¿no? Ah, sí. De momento no hagas nada, Abdul. Y yo soy Abdurrahman. Abdurrahman Jalúz II. No llamé moro, que soy sirio, eh. Que me lío aquí a tortazo, eh. Bueno, si le quieres, dame tu número de teléfono. Adiós, te paso mi teléfono. Mira si te gusta la foto que me he hecho antes. Pfff. ¿Te gusta la selfie que me he hecho? Me encanta. ¡Aquí intermedio! ¡Aparta! ¡Chap! ¡Chap! No tienes sitio pa' pasar, Jalúz II. ¿Qué dices, José Luis? Escúchame, Adderramán. Si lo mío no se hace, te llamo, ¿vale? ¿A qué nos va a hacer? Eh, pues bueno, lo que tienes planeado hacer tú con el tío ese que te acuchillo, pues que ya está en marcha una cosa, ¿vale? Ah, Jalúz II. Y si la encontrá y me avisa, yo la hago así, y la reviento, ¿sabes? Vale, perfecto. Y tú, escúchame, el de las cuatro gafas, tú. Tú no has escuchado nada, ¿vale? Y yo, Mohamed. ¿Qué no? Se llama Adderramán. Ah, Adderramán. Eh, yo, lo suyo creo que voy a guardar el cochecillo. Oye, ¿eso que pone en la palda del chaquetón qué significa? Significa flash, porque me corro súper rápido. Oye, ¿esto cuánto tarda? Y yo, está muy nublozo, va a empezar a chispear, un padre. Es verdad, luego nos vemos. No, no me jodas que es... Hostia, Carlos, otra vez. Soy yo, Carlos. Vaya. Soy yo, otra vez. Eres tú otra vez, eh, el que me ha escupido antes. No. Y nada más tenía de verte. No, 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 Carlos. Sí, sí, sí. Hola. Hola. No, no, yo he escupido al suelo, no a ti. Bueno. Hostia, está loco. Lo primero que vas a hacer es fregar el suelo del hospital. Sorry si te he molestado, joder. Joder. Está enfadada conmigo la novia porque estoy pasando de ella. Que estoy bien, simplemente... Carlos. ¿Y sí? Por favor. ¿Tú no eras el que sabía cambiar la voz? ¿Y cómo? Hola, Carlos. ¿Estás bien? Ah, no eras tú. Vale, no. Eh, vamos a ver. Lo primero que vas a hacer es fregar. Hostia. A fregar. ¿Cómo que a fregar, tío? Hombre, claro. ¿Qué te piensas? Que están aquí los de la limpieza para fregar tus escupiñajos. A fregar. Un segundo, ¿qué me está llamando? Ve cogiendo el mocho. Joder, otro que tengo que matar. Sorry si te he molestado. Llámame si te apetece vernos y me cuentas todo bien. Hostia, mi niña. Joder. Es que cómo la quiero. Qué pendiente está de mí. Cómo me quiere, tío. Vamos a llamarla. Aló. Cariño. Dime. Adivina, ¿dónde estoy? ¿Dónde? Si tuvieras que decir un sitio, ¿cuál dirías? Pues... Taraje central. Casi. En el hospital, otra vez. ¿No? ¿Cómo que me has pensado? Estaba inconsciente y por eso no te podía coger el teléfono ni contestarte. Ah, pues pensaba que me estabas colgando. Porque estabas ocupado. No, no. Y por eso te he dicho que lo sentía. Es que estaba inconsciente, joder. Vaya día de miedo, otra vez. ¿Pero qué te ha pasado? Pero si es el pupas. Que ha venido el puto enano otra vez a pegarme una hostia y me he caído porque tengo que ir al gimnasio. ¿Nos apuntamos juntos? Vale. Pero escucha, el enano no me toque los huevos. Que va para adelante igual que el otro. No, no, no. El enano son... Es que nos saludamos así y nos metemos una hostia. Ah, qué bonito. Sí, sí, tranquila, tranquila. Vale, esto... Bueno, yo es que justo he tenido un pequeño accidente. ¿También has tenido un accidente? Estamos hechos el uno para el otro. Sí. Es increíble, qué conexión. ¿Cuántos rasguños llevas ya en la pierna? Yo llevo ya 17. Sí, yo... ¿Pero sabes por qué? Porque la gente conduce muy mal. Yo conduzco de puta madre, pero la gente conduce fatal. Vale, vale. Pues bueno, ¿nos vemos? Sí, si quieres sí. Lo que pasa es que tengo que llamar a la curva o a algún mecánico que venga a arreglarme. Vale, pues envíame ubicación. Voy para allá. Vale. Pero si no... Es que no puedo tocar la moto, está rota. Por eso da igual, te vamos a buscar. Ah, venga, vale. Hasta ahora. Chao. Dios, qué puto estrés, tío. José Luis. ¿Y yo? ¿Y yo qué dices, y yo? Escúchame, que acabo de salir del hospital otra vez. Y yo, empare, está siempre en el mismo charco. Escúchame. Voy a ir a la granja central. Pues aquí estoy yo, que ha pasado lo mismo de antes con el cochecillo, que le han pegado una paliza unos vándalos de esos. ¿En serio? Bueno, estoy aquí ya. Sí, no sé qué pasa con mi coche, pero... Tenemos que ir a buscar a Lola. Sí, a ver si me van a arreglar el cochecillo y vamos a por Lola. Operación Andrés empieza ya. Y yo me estás poniendo casondo, empare. ¿Tú hacías la mili en Ceuta? No, no. Porque te acabo de ver dar una porteretilla de esa, empare. No, no, no. Yo la hice en Guarroman, Saen. ¿Guarroman? Sí, en Guarroman hice la mili yo. Hostia, míralo. Hola, ¿qué tal? ¿Estás ahí? Sí, por eso te he dicho que te he visto hacer la portereta. ¿Todo bien? Sí, ¿y tú qué? Pues nada. Aquí, pues, nos vamos. ¿A qué nivel has llegado al final del juego ese? He llegado al 9, creo, al 10. Yo no paso del 13, tío. Vale, ¿sacabas tu coche? Y ya está afuera, no lo ves. Ah, vale. Vamos, vamos. Sí, sí. ¿A dónde dice que vamos? A buscar a Lola. Ten suerte, a ver si a ti te arranca. Hostia, no me jodas. Yo sí, te lo he dicho. Bueno, un momento, ¿podemos colgar ya? Sí, también. ¿Qué dices, José Luis? ¿Qué pasa, tío? ¿Cuánto tiempo? Sí, la verdad es que sí. Y yo, lo que te estaba diciendo que... Estamos de camino, ¿vale? Lola, que estamos de camino, te digo, ¿vale? Vale, vale, tranquilo. Vamos en un Twingo. Bueno, en un Maxwell. Vamos a 100 por hora. Vamos rápidos. Adiós. Chao. Yo creo que fuéramos llegado antes si fuéramos a arreglar el coche. No daba tiempo a arreglarlo, a llegar. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Ah, vale, aquí a la izquierda, ¿no? ¡Hostia! Oye, perdona. Gracias, ¿eh? Adiós. Hola. Dios mío. Hola, ¿eh? Hola. Tus compadres no están muy buenos, ¿eh? No, yo no me he tirado, me ha tirado, ¿eh? Créeme que están buenísimos. ¡Uf! Gracias. No, no, buenísimos de cuerpo, de luego, pero de la mollera, te digo yo... Ah, sí, no, de esos estamos los tres muy mal. Escúchame, escúchame, levanta, levanta. ¿Te ha puesto cachondo? No, esto es método de camuflaje. Es que una preguntilla. Tú, ¿qué has venido a...? No, 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 espérate. ¿Tú qué has venido a dejarnos tirados a tres, tío? Es verdad, tenemos un problema, tenemos un problema. Cómo sois tan desgraciados, en serio, loco. Es verdad, somos gilipollas. Escucha, escucha. José Luis, yo creía que pensabas tú y yo hacía otras cosillas, ¿sabes? Pero veo que no. Me va a tocar a mí también. Escucha. Hostia. Que es gilipollas, que yo qué sé. Tú con quién hablas, conmigo o con él. Con él, él es gilipollas y nos meten en un coche de dos, tío. Es que es gilipollas. Hostia. ¿Y tú cómo pretendías volver con ese coche, José Luis? No lo sé. Un momento que me recomponga. Un momento que me recomponga. ¿Y yo? ¿Nos lleva? ¡Ah! ¡Ah! ¡No es verdad! ¡Soy gilipollas! En vez de un problema, tenemos tres. Hostia, estoy llorando. Hostia, para, por favor. ¡Oh! Dios, voy a vomitar, tío. Hostia. Vale, un momento. Me llama Agustín Ramos 69. No sé quién es. Un segundo. ¿Cómo? Agustín. ¿Qué pasa, niño? Me cago en tu puta madre. Que me preocupo por ti y estás que me llamas. Agustín. Estoy escuchando muchos comunistas por ahí. Escúchame. ¿Qué pasa? Escúchame, que ha sido un día muy complicado, ¿vale? Y... No llores, niño. No llores, que ya ha llegado Agustín. No, no, no. Que he ido al hospital tres veces. Me han acuchillado, me han secuestrado. He ido a la poli. Estoy aquí en medio de la calle tirado. Con mi novia y mi mejor amigo. Hostia, niño. Pues escúchame. Eso ni era una aventura, te lo digo. ¿Cómo que te has quedado tirado? ¿Dónde estás? Creo que nos han venido a buscar. Un segundo, voy a preguntarlo. Andame a ubicación y voy a por vosotros, si queréis. Ya está, que yo voy en el taxi. Va a ser más fácil que venga a ir del taxi, porque yo tengo que arreglar cosas todo. Vale, perfecto. Pues ahora tienes mi ubicación, Agustín. Vale, niño, tu huevo es ahí. Hasta ahora. Hostia, aquí es Jordi. Hola, Jordi. Hola. Te quiero. Vale, vale, hasta luego. Ay, pobrecitos. Es que han venido justo... La cosa es, te venimos a rescatar y te vas tú. Bueno, a rescatar. A rescatar, entre comillas. ¿Por qué? Hemos venido a perder todo aquí, en verdad. Me está llamando Abderramán el Jalufo II. Pero bueno, ¿qué tipo de amigos tenéis? ¿Qué dicen nombres? Dime Abderramán el Jalufo II. El moro este se ha quedado sin converturas, gilipollas. Normal, con ese nombre... Ah, ¿qué está aquí? El Agustín, mira, mi colega. ¿Cómo? Ah, no, es el Abderramán. ¡Ah, no, hijo de puta, mi moto! ¿Qué? ¿Qué quieres hacer de mi moto? ¡No! ¡Hijo de chile, esto pesa mucho! ¡Tú, escúchame! No la toques, no la toques, no toques la moto, te reviento, ¿eh? ¿Qué haces vosotros aquí? Aparta, aparta para la acera. ¿Cómo se llama? ¿Cómo que acera ya me voy a mi familia? ¿Para qué voy a la acera? ¿En camello? Esta moto es de mi mujer. ¿Qué haces aquí en todo el medio? ¿Qué estáis pasando la tarde o qué? Sí, nos gusta, porque el Tiago... Ha venido a rescatar. El Tiago ha venido, ¿eh? El Tiago quería coger esas flores que solo están aquí para su novia. Mira, ¿tú usas la técnica del camuflaje? Sí. ¿Pues mira? Sí, tío. No, te has pasado. Mi colega, mi colega, ahí viene. Cuidado, es comunista, ¿eh? Cuidado. Es comunista. ¿Qué dicen los niños? ¡Ole, tu polla gorda! Súbete ahí, niño. Subirse. ¡Vamos, vamos! Te veo ahora, derramancia, eso. ¿No robes moto? La vas roba. ¿Venés adelante que me mareo? Es verdad. Muchas gracias. Hola. A ver, no me movitéis el taxi, que yo no soy de limpiar. Dicen los niños. ¿Qué dice? ¿Cómo está un par, eh? Bueno, ¿y la niña? Eso. Bueno, yo es que le digo a todo el mundo, niño. Escúchame, ¿tú cómo te llamas? Niño, curro, que viene y se ha comido de mí. ¿Escuchas buenas cosas? ¿Ando llevo? Niño, Tiago, márcamelo ahí en el GPP. Eh, vamos a arreglar mi coche, ¿no? Que está allí en el G Central. S, a la G Central. Árcalo, que yo con las máquinas estas no me aclaro. Pues, ¿dónde está eso? Eso está... Listo, marcao, marcao, marcao. Niño, es una cosita. Problema con la música, tenemos. No, ponme algo de la diocarría en par. Voy a ponerlo que me salga a mis cojones, Gemita. ¿Qué te parece? Vale, porque no te voy a pagar, la verdad. Por lo que te da la gana, Quillo. Tiago, le he atropellado, me he quedado con otro coche. ¡Nah! Pero fue... Y el que pavile. ¿Qué dices, Dillo? ¿Y qué? Pero acelera, te quita el coche a ti también, compadre. Agustín, muévete, te lo recomiendo. ¿Cómo piensas arreglar el coche, Tiago? Con la Lola al lado y diciendo oye, necesito un compañero de la Lola. Vale. ¿Qué te parece, loco? Joder, increíble, tío. Oye, Agustín, a todo esto. ¿Para qué coño me habías llamado? Coño, te envío mensajes, porque la última vez que te vi me dijiste que te estabas muriendo, que te ibas para el hospital. Pues yo qué sé, igual me he preocupado. Ah, no sabía que te había... La próxima vez se va a preocupar por ti, tu puta madre. Vale, perdón. No, ya estoy yo. No sabía que te había dicho eso. Bueno, es que el hospital es mi segunda casa. No, ya veo ya. ¿De qué equipo eres tú, compadre? Yo, del mejor del mundo, niño. ¿Tú qué crees? De Barcelona. No, del Getafe, hijo de puta. Si es solo patrocínate, no caza. ¿Y Burger King? ¿Qué tendrá que ver? Mira, aquí está mi coche. Oye, pues yo no empujo. Agustín, muchas gracias, eh. Muchas gracias. ¿Qué te ha pasado? Que te han apuñalao. Me ha apuñalao el tío, lo que era mi mejor amigo. Ese fue yo a mi ex. A mi novia, perdón. O sea, espérate, espérate, que hay un chocho que no me han contado. Bueno, sí, precisamente aquello. Pero escúchame, o sea, tu ex era tu amigo. No, da igual, da igual. No hablemos de esto aquí. Ah, vale, vale. Ah, dime, dime, perdón. Es que... Ay, no, la respuesta es lo que me has preguntado. Ven, ven, ven. ¿Qué? Nada, que yo ya estaba felizmente, me había despertado tranquilamente, me ha llamado mi colega y me dice, oye, José Luis, me acompaña a comprar, a cambiarme de ropa. Yo le he dicho, vale, yo también me cambio de ropa, tal, no sé qué. El caso, llegamos a la tienda de ropa y aquí nos encontramos ahí a la hermana de Andrés. La saludamos así. Mira, la hemos saludado... Perdón, perdón, me voy, ¿vale? Me debes despedirme. Me voy. Ay, perdón, espérate. Adiós, adiós, guapo. Adiós, niño, cualquier cosita, eh. Al Agustín Ramos me llamas. Vale. Escúchame, te hago tú también, eh. Vale, pues imagínate que tú eres la hermana de Andrés, ¿vale? Pues mira, hemos venido así, el Tiago y yo. Hola, buenas. Vale, entonces la hermana se ha dado cuenta de que éramos el Tiago y yo y ha llamado al Andrés y cinco minutos después ha aparecido Andrés en la tienda de ropa y nos ha metido un puto navajazo a los dos y nos hemos ido al hospital. No volváis a meteros con mi familia, no sé qué, no sé cuántos. No, aquí últimamente el Andrés está... No sé qué le pasó. Entonces... Tu pregunta es, ¿va a haber veganza? Pues no te lo voy a decir, porque seguramente se lo dirás. Así que nada. Sí, escúchame, si apenas lo veo, si es que ha dejado el taller. ¿Ha dejado el taller? ¿Qué? Sí, 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 como te lo digo. El Hassan lo bajó de rango, ya no había encargado y se fue. Por eso ya ha venido vestido rollo de motero. Antes de perder la conciencia, tanto a Tiago como a mí nos ha dicho, los voy a matar a todos. No sé si a ti te incluye en ese pack, espero que no, pero ve con cuidado por si acaso. Lo tendré en cuenta. Venga, hablamos, guapo, chao. Venga, cualquier cosa, avísame. Por fin un momento de paz. La verdad es que sí, yo estaba ya un poquillo yo asustado. Mira quién está detrás de ti. Hostia, la Paris 15, un padre. ¿Vamos a saludar aunque sea o qué? Vamos, vamos. Yo la tengo bandana y tal. Deberías quererla más. A veces hacemos planes de pareja y nos dejamos de apuñaladas y esas cosas. ¿Y yo qué dices? Hola. ¿Cómo estáis? Bien, llevamos media hora sin que nos metan una apuñalada. ¿Dónde estáis? Pues Lola está ahí, que está hablando por teléfono. Yo la he visto en todo el día. Lola está ahí, Lola está ahí detrás. Nada, porque José Luis y yo hemos estado haciendo unas cosillas y por lo que se ve ahora, yo que sé que te cuentes, José Luis, yo no soy nada de qué contar. Él es gestión y yo soy la cara, ¿sabes? Visible. Pero, pero qué cosillas habéis hecho. ¿Qué hemos hecho, José Luis? ¿Por dónde empiezo? ¿De verdad quieres que te lo cuente? Hombre, a mí me interesa saber qué hacéis vosotros día a día porque... Pues que Andrés nos quiere matar, básicamente. A ver, hombre, eso lo deduzco por... Hola, Lola, guapa, ¿qué tal? Eso lo deduzco por la apuñalada, pero esa apuñalada, en plan, a raíz de qué, ¿me entiendes? Que no lo sé, yo estaba tan tranquilamente con él cambiándonos de ropa. De hecho, te veníamos a buscar a ti. Y dice, el Tiago dice, me voy a cambiar, me voy a poner guapo para París, tal, no sé qué. Y de repente ha aparecido él y nos ha empezado a meter una apuñala, nos ha apuñalado. Oye, no habéis dicho nada de mi piquete nuevo, ¿eh? Pero por qué, pero, pero, pero... Tú vas guapo todos los días, París. Joder, de verdad. Gracias, José Luis y París y Lola. Hombre, yo... Porque hablar con él y decirle adiós definitivo, como que no, ¿no? No, ya le he dado muchas oportunidades. Pues... pues toca por las malas. Tú no te metas que eres bomperla. Yo de influencia no le tengo que dar explicaciones a nadie, ¿sabes? Hombre, pero te recuerdo que hay un juicio pendiente sobre lo mío. Claro, pero yo no lo voy a apuñalar, a lo mejor me hago una fotillo cuando estáis tumbadillos en el suelo. Las abracias y una foto selfie, una apuñala de más. Pero desgraciado. Y encima tendrás valor de subirla a Instapik, pero bueno. Pero eso no lo subas. No, eso no lo subas, no, no. Dime. José Luis, esto es vida o muerte, hermano. Dime, dime. Tengo... necesito que me recojas urgentemente. Me acabo de acostar con la mujer de Fernando Esteso y me está buscando para matarme. ¿Qué? Sí, José Luis. No, pero déjame. Hoy déjame. Yo no quiero más movidas hoy, por favor. No, no, necesito que me saques de aquí, hermano. No, no, no. Hoy no puedo, tío. Pero escúchame, necesito paz. ¡Hijo de puta! Necesito paz. ¡Están muertos, José Luis, cabrón! Vale. Estamos hablando lo de la isla. ¿Sigues pensando en ir o no? Os digo una cosa. Tenéis que tener claro si ir o no, porque cuando lleguéis ahí es una cosa chunga. Eh... Sí, me apetece. ¿Sí? 100%. 100%. Le quiero demostrar que puede confiar en mí. Piscinita yacuzzi. ¡Caya, coño! Como que piscinita yacuzzi. Yo creo que no caeré. ¿Y tú, Tiago? ¿Qué? Si caerás. ¿De dónde? Yo digo 100%. Al pecado. Y yo no. Yo creo que tampoco. 100% yo tampoco. Pero ¿qué pecado? El de la infidelidad. ¿Con quién? Con alguna tía con las tetas soperas. Pero ¿dónde? ¿Y tú, José Luis? ¿Yo qué? Si crees que caerás, en plan, ¿cuál es tu opuesta? Yo 100% que no voy a caer. O sea que ninguno de los cuatro caeremos, ¿no? Por lo que se está hablando aquí. Bueno. Claro, lo suyo no es decir que sí, ¿sabes, París? Oye, ¿y cuáles serían, en plan, los límites? Hombre, ¿tú qué crees? ¿A ti qué te molestaría ver de mí, por ejemplo? Una cosa. ¿A ti te molestaría que, por ejemplo… Tiago, te lo pregunto a ti. ¿Te molestaría que le hicieran un masaje a París? Sí. ¿Y a ti, París? Depende, la zona. Vale, entiendo. ¿A ti, Lola, te molestaría que una chica me hiciese un masaje dentro de la Isla de las Tentaciones? Mmm… A ver, no me molestaría, pero si veo que tú disfrutas de alguna manera, quizá me dolería un poquito. No lo sé. ¿Y cuáles serían los límites? Más que nada, para saberlo… Yo un beso. Ah, vale, ¿un beso y qué más? Un beso. Bueno, un beso, follar, etcétera, etcétera. Claro, claro. O sea… Bueno, a ver, claro, claro. Eso para mí son cosas que para mí serían imperdonables. Además, es que no las perdono. ¿Tú perdonarías un beso, Tiago? Yo no. No. ¿Y tú? No, yo tampoco. Yo… ¿Cuál es serían tus límites? Tú a mí me perdonarías, ¿no, París? Yo sí, yo te sé. ¿Cómo? Te quiero. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. París, ¿perdonarías un beso? Sí, porque yo a este chico lo amo. ¿Qué quieres que te diga? Hostia. Y si se ha besado con otra chica por lo que sea y luego se arrepiente, pues sí, claro que sí que lo perdonaría. Mi niña, pues siento decirte que si se lo hemos hecho con otra… Yo me puedo arrepentir también de esa cosa. Ya, vale. Yo también le pego un morre a un tío y luego digo, ay, me he arrepentido. Pero en ese momento no estaba pensando en la persona que más me importa en mi puta vida. Factos. También te digo, no me imagino un día de mañana sin Tiago. Coño, pues piensa que el beso puede ser el inicio de perder a Tiago. Pero por eso yo no le pongo inicio a perder a Tiago, por eso perdonaría el beso. No le voy a dar un beso a ninguna, ¿vale? Tranquila. A ver, es que ¿sabes qué pasa? Que ahí hay muchos jueguecitos. Nosotros ahora estamos de chill, pero tú entras ahí y hay muchos juegos, que si no sé qué… Aparte, el programa exige que te mojes un poco, ¿no? Para… No te dice que caigas literalmente en la tentación, pero te dice, oye, apunte a prueba, ¿sabes? No puedo estar llorando ahí, ¿no? Claro, en plan, sí, pero no. ¿Vas ahí a ver si realmente me quieres o no? Claro, ¿tú quieres que yo perree? Hombre, cuidado, eh. Distancia de seguridad, que hay COVID. Hostia. En plan, estoy preguntando si se puede perrear y estas cosas. Hostia, un perreo… Uf, a mí me dolería un perreo. Sí, un perreo me dolería a mí también. Me dolería… Me dolería bastante. Bueno, pues por esa parte tienes que estar tranquila, porque no sé perrear. Tú puedes ser un poco palo, pero si te llega una y te perrea… Pensad que ahí van… van putas, ¿eh? José Luis, José Luis, mira, José Luis. Sí, en la técnica del perreo solo te tienes que poner como estoy yo ahora. Sin más, no hay otra. Vale, vale. Vale, a ver, entonces… He sido de influencer, cojones. Sí, de influencer. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Nos vienen a perrear y nos tenemos que quedar así, ¿no? Tal cual, tú no tienes que hacer más nada. Tú dices, quilla. En plan, no dices nada, tú te tienes que ir porque tienes novia. ¿Y si te hacen así? Ah, ah, ah. Nada, nada, no siento ni padezco. ¿Así? Si te hacen así, ¿qué? Sí, me ha… Tú no mires, no mires que te he visto mirar, hijo de puta. ¿Qué hago? Dime, dime. Ya, mira, los cuadraditos aquellos. ¿Aquellos son los míos? Los tuyos. Ah, vale. ¿Por qué te giras? Pues eso, si te hacen eso y te quedas en esa posición… Mal. Me jodería. Mal, mal. En plan, esta posición es de indiferencia, ¿eh? No, de indiferencia, pero le estás rastreando todo el culo en la polla. Pero tal cual. Momentillo, que creo que me estás llamando un negro. ¿Sí? Sí. Dime, Malik. Estoy en el garaje central hablando de la Isla de las Tentaciones. ¿Qué cosas puedo hacer y qué no? Bueno, a ver, está bien hablar de las cosas que están mal, pero vamos a hablar de las buenas, que si no nos ponemos a llorar. Si salimos, si salís juntos, ¿qué? ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Qué pasa, pendejos? ¿Qué pasa? Buenas. Aquí hablando un poquito de la Isla de las Tentaciones. ¿Vais a ir a la Isla de las Tentaciones? Ellos quieren ser influencers como yo. Salimos juntos de la isla. ¿Qué te propones conmigo? Eh… Cuidao, eh. Cuidao, que esa es una pregunta trampa. Cuidao, Tiago. Pero… Oye, en plan… ¿Me das tiempo a empezarlo o no? No. Ya. Hola. Yo ya lo tengo claro qué haré con Lola y todavía ni siquiera he entrado en la isla. Ojo, eh. Ojo, que este tío va en serio, eh. Si quiere, nos vamos a ver a Avatar 2 juntos, la de 3D. ¿Con efectos especiales? Efectivamente. Te invito yo a las palomitas. Tú, si quieres, tú y yo podemos ir a ver Kars 2. Es que la 1 la vi con Valentina. Bueno, pues yo creo que es el momento de… No, no. No, no. Ya… Está… Es tarde… Que no, mi amor, que es broma, coño. Era una broma porque la vio conmigo, es verdad. Mira, pues eso es creíble porque están más juntos. No, lo horrible están más. Es verdad, la vimos juntos. Es verdad, es verdad. Una paja a mano cambiada, ¿te acuerdas? Esta gente es más probable que caigan en la tentación entre ellos que no con otras mujeres, eh. Que lo sepas, Lola. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? En plan… plot twist total. No, 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 jamás. ¿Jamás? Jamás. Tiago, ¿a ti te gustan los monoderillos, no? ¿Cómo? Tiago. Dema, dema. Se ha quedado flipando, eh. Eh… estoy… un poco cansada hoy. Yo también, yo también, yo también, yo también, yo también, me voy ya a dormir. Estoy jodidísimamente reventado. Bueno, mañana nos vemos, ¿no? Mañana no lo sé. Ah, bueno, has pasado, no te preocupes. Vale. Que de todas formas creo que… deberíamos rellenar lo de la isla, creo, eh. Sí, lo voy a rellenar por la isla. Eh, hablamos por la web, que creo que tienen un chat ahí en la web del ayuntamiento. Y rellenamos, lo rellenamos. Venga, vale. ¿Vale? Vale, vale. Yo también estoy cansado, mi amor, no te preocupes. Mañana hablamos. Vale, vale. Tú, nos vamos. ¿Eh? Luego nos vemos. O sea, mañana nos vemos, ¿vale? Vale, pues mañana nos vemos, compadre. Hasta luego, guapos. Os quiero, que vaya bien. Venga, un besito. En la tota. Chao. En la tota. En plan… Se acabó. No puedo más, no puedo más.